En Albacete están pendientes de batir récords. Pedro Martín. Sí, Cristina, buenas tardes. Pendiente de esa temperatura máxima que sería récord si superamos los 41,4 grados. Temperaturas máximas por encima de los 40 grados que propician que veamos calles completamente vacías. Nadie se atreve a pisar el asfalto aquí en la capital albaceteña. Acompañadnos esta tarde, en esta tarde de calor extremo.